Música Bienvenidos y bienvenidas a Conecta Juventud 2.0 una iniciativa de los centros juveniles del Ayuntamiento de Madrid Hoy os traemos el tercer capítulo de Con ojos de gato donde vamos a hablar de la picaresca madrileña para entender primero el porqué de esta picaresca nos tenemos que remontar al año 1561 cuando reinaba este señor Felipe II el cual decidió trasladar la corte desde Toledo a Madrid una estrategia un poco extraña teniendo en cuenta que Toledo estaba mucho mejor preparada para soportar a la corte y a toda la población Madrid por aquel entonces, como podéis ver en este dibujo era prácticamente una urbe pequeña donde vivían aproximadamente unas 15.000 personas pero bueno, el rey dijo que él traía la corte a Madrid por lo que sea y decidió instalarse aquí pero claro, ¿dónde metemos a tantos funcionarios, a tantos soldados, a tanta corte en general? el rey se decidieron, se inventaron el impuesto llamado regalía de aposento con este impuesto pretendía que cualquier ciudadano que tuviese una casa con más de dos plantas dedicase una de ellas a uno de sus funcionarios bueno, esta medida no gustó precisamente a las gentes de Madrid puesto que solo había una forma de librarse de ello pagando un extra o no teniendo una casa, claro, que fuese de dos plantas así que la gente echó imaginación para evitar que los inspectores que recorrían las calles reconociesen las casas como positivas para poder vivir empezaron a reconstruirlas aquí tenemos un ejemplo estas casas se llamaban las casas a la malicia así es como se las conocieron porque si las ves desde fuera descubrirás que tienen todas las ventanas de una manera asimétrica incluso algunos techos están inclinados para crear guardillas en principio esto se hizo de una manera aleatoria se abrieron huecos de ventanas donde a lo mejor no había estancias o se movió del sitio para despistar para crear la falsa sensación de que allí no había un lugar habitable o eran cuartos muy pequeños o tenían el techo muy bajo etcétera de esta forma muchos consiguieron librarse de acoger a muchos funcionarios en sus casas y bueno no dejamos de lado los impuestos pero ahora damos un salto en el tiempo hacia adelante en el año 1740 Fernando VI también tenía la necesidad claro de recaudar de recaudar dinero como no así que ordenó al marqués de la ensenada que organizase un poco las calles de Madrid porque necesitábamos saber cuantas casas había cuantas manzanas había y aquí entra en juego este pequeño azulejo que seguro que habéis visto en muchas fachadas de las calles de Madrid bien con ello se pretendía contabilizar el número de manzanas que había y de casas que había en cada una vale ella se pone visita general manzana o casa etc bueno se llegaron a contabilizar 557 manzanas y unas 7049 casas y alrededor del año 1751 se empezaron a implementar en en todos los edificios que pasa que aún así seguía siendo muy confuso el sistema porque muchos números se repetían incluso coincidían con el edificio de al lado el de enfrente y seguía siendo muy complicado descubrir quién vivía en cada sitio y la forma de orientarse además era muy complicada pensemos que anteriormente no había nombres en las calles de hecho esto se hizo para intentar identificarlas mejor y que no fuese solo por los oficios por ejemplo que se realizaban en ellas y además aquí volvió la picadesca madrileña un poco porque mucha gente viendo que se pagaban impuestos en una calle y en otra condenó puertas las cerró y abrió puertas en las calles de al lado para evitarlo pero bueno tuvo que llegar hasta 1835 cuando el marqués viudo de Pontejos dijo esto no puede seguir así hay que ordenar la ciudad y se instauró el sistema que conocemos hoy se colocaron los números pares a un lado los números impares al otro siendo siempre el número menor el que se queda más cercano a la puerta del sol de hecho y luego en las plazas la nombración de las plazas nos instauró hasta muchos años más tarde alrededor del año 1890 aproximadamente pero bueno por fin tenemos un sistema donde podemos identificarnos donde podemos localizar todas nuestras calles de Madrid de hecho poco a poco luego empezaron a darle los nombres ilustres y todo demás que esa tradición ya ha llegado hasta nuestros días así que nada si volvéis a ver un azulejo como este por Madrid saber que era la forma que había de organizarse antiguamente para poder cobrar impuestos y para saber más que nada dónde vivías bueno espero que os haya gustado estos pequeños secretos de Madrid recordad seguirnos en redes sociales aquí os las dejo y nos vemos muy pronto en un próximo capítulo de Con ojos de gato hasta la próxima